¿Qué es el tratamiento de la diabetes? Tratamiento de la diabetes Es una enfermedad complicada, requiere vigilancia constante, conocimiento y apoyo de varios especialistas en salud. Sin embargo, la mayor parte de cuidado y control debe provenir del paciente mismo. Elementos fundamentales Alimentación Ejercicio Y medicamentos El tratamiento no farmacológico incluye Cambios en los hábitos alimenticios Ejercicio 5 veces por semana durante 50 minutos mínimo Aprender a resolver complicaciones frecuentes Control de los niveles de glucosa Tratamiento farmacológico con medicamentos orales o manejo de insulina Los medicamentos para bajar la glucemia tienen como objetivo Normalizar la glucemia elevada Prevenir complicaciones Mantener la calidad de vida Minimizar los efectos adversos Medicamentos antidiabéticos y hipoglicemiantes orales Varían en cada caso según evaluación médica Existen diferentes tipos de medicamentos orales que ayudan a controlar la glucosa Y algunos tienen beneficios adicionales para problemas cardiovasculares Existen medicamentos inyectables que no son insulina y ayudan a bajar la hemoglobina glicosilada y bajar de peso Generalmente ocurre en tratamientos de difícil control En la diabetes tipo 1, el tratamiento con insulina debe ser desde el principio para reemplazar la que el páncreas no produce En la tipo 2, medicamentos que ayudan a la producción de insulina y o a reducir su resistencia para el control de la glucemia Clasificación de los tipos de insulina Basal o de larga duración Insulina o bolos con comidas principales de acción inmediata o rápida Acción rápida o bolos Controla altos niveles de azúcar en sangre durante comidas Acción prolongada o basal se absorbe lentamente y dura entre comidas y mientras se duerme Si tiene alguna duda consulte el programa de diabetes